Hoy veremos, Coelodonta Antiquitatis. También conocida como rinoceronte ranudo, debe su nombre al gran espesor de pelo que recubría su cuerpo, fue un rinoceronte que pobló el continente euroasiático durante los periodos neógeno y cuaternario, apareciendo a finales del plioceno, hace 3.5 millones de años, y extinguiéndose en el holoceno inferior, hace 10.000 años finales del periodo cuaternario, época en la que la mega fauna extinta de Europa tenía 2 años. En los exponentes principales, hablamos de los mamuts y los colosales rinocerontes ranudos. La apariencia del rinoceronte ranudo era muy similar al de un rinoceronte actual, solo que con una gran cantidad de pelos gruesos cubriendo su cuerpo, además, este llegaba a medir los 2 metros de alto y entre 3 y 3.80 metros de largo, y estimándose un peso entre 2 y 3 toneladas, el pelo del que estaba recubierto el rinoceronte ranudo era de dos tipos, un abrigo interno de pelos pequeños, finos pero muy densos, y un abrigo externo de pelos más largos y duros, Esta doble capa de pelo le protegía del frío y también funcionaba como aislante térmico, el rinoceronte ranudo poseía dos cuernos de queratina en la parte superior del hocico, El delantero era el más largo, el cual oscilaba entre el metro de longitud e incluso se ha encontrado uno de 2 metros de longitud, mientras que el segundo medía medio metro como mucho, siendo unos cuernos algo aplanados, lo cual podía usarlo para mover la nieve y así dejar trozos de suelo libre para alimentarse de las plantas que se encontraban escondidas. El rinoceronte ranudo era un gran mamífero herbívoro del Pleistoceno, debido a que la mayor parte de la tierra que frecuentaba se encontraba en una glaciación, donde las tierras verdes eran difíciles de encontrar, pero no imposibles, aunque había hielo y nieve abundantes, también existían unas estaciones verdes, lo que permitía que hubiera praderas verdes de las que poder alimentarse en las épocas más cálida, estos terrenos, que muestran hierbas y musgos en abundancia y periodos de frío extremo y estaciones más cálidas son conocidos como tumba. El rinoceronte ranudo es uno de los que más se parecen al rinoceronte de hoy en día, por eso se sabe tanto a día de hoy ya que se puede asemejar a los que tenemos hoy en día en muchas partes del mundo, se puede decir que los rinocerontes ranudos se extinguieron por la caza de los homos, ya que estos empezaban a cooperar para cazar a los animales más peligrosos de la época.